MÚSICA 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 Mademün MÚSICA 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 Hay una alegría y para este penalti Va a haber Benun Va a haber Benun que se prepara En la portería Unai Simón Ahí va Benun para golpear Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ha parado Unai Estamos saliendo con bastante miedo de Benun Bien, bien, bien Y ha parado Unai Sigue siendo ventaja de 2-0 para Marruecos Pero Marruecos ha tirado 3 penaltis y España 2 Ha parado Unai Los jugadores de Marruecos tratan de consolar a la Verbenun Y ahora el tiro para Busquets Ahí va Busquets al lanzamiento de penalti El gesto serio de Luis Enrique Va Busquets al lanzamiento de penalti Se mueve Bono España que de momento no ha metido ninguno de los dos Ahí va Busquets en el tercero Tira Busquets y lo para ¡Ay Carabás! ¡Un toro Marruecos! ¡Un toro Marruecos! ¡Un toro Marruecos! ¡EKAR, Or Tunthax! ¡Un toro Marruecos! ¡Un toro Marruecos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!